Cuenta conmigo 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 y poner ese dinero a trabajo. Y el single primo, por ejemplo, le permite a la iglesia a Chipones 100 mil sacar un préstamo de la póliza en la que se protege al pastor. La iglesia es la dueña de la póliza. El asegurado es el pastor. Y si algo le pasa al pastor, el pastor tiene un seguro de vida de 300, 400 mil dólares. Y una porción le puede quedar a la iglesia, otra porción puede ser para la familia del pastor. Los beneficiarios pueden ser la iglesia y la familia del pastor. Y yendo mucho más allá, la iglesia puede sacar un préstamo de 80 mil dólares y dar el down payment para comprar un edificio o para lo que necesite, pintar, arreglar, nuevas bancas, comedores, equipos que necesiten. En fin, las necesidades del día a día de una iglesia. Entonces, existen maneras. Y digamos que la iglesia se compra un edificio, ya tienen, ya son, están en propiedad. ¿Cómo pagar ese edificio y esa propiedad en 10 años o menos? Ahí tenemos el fondo de ahorros y préstamos. Se puede hacer también a través de un fondo de ahorros y préstamos donde el protegido puede ser el pastor, los beneficiarios, la iglesia, la familia del pastor y con las contribuciones de la iglesia al fondo de ahorros y préstamos se puede pagar el templo en 10 años o menos. Entonces, las maneras, las formas, los sistemas, el método, ahí está. Es cuestión de saber. Es cuestión de educación financiera. Es cuestión de tener la mente abierta para hacer eso. Porque le pasa a la iglesia y le pasa a los latinos trabajadores en Estados Unidos de que sí, podemos reunir un dinero. Que no es fácil. No es fácil juntar 5 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares. Entonces, si ya lo hemos juntado, ese capital, ¿por qué no ponerlo a trabajar para nosotros? ¿Por qué no sacarle el mayor provecho posible? Y a un dólar, como lo hacen los bancos, los bancos a un dólar le sacan 7 beneficios. Nosotros, a través de estos programas, podemos sacarle 5 beneficios a un dólar.